La ciudad de Buenos Aires va a gastar 127 millones de pesos en compra de equipamiento policial para reprimir manifestaciones. Un equipamiento específico para ese tipo de situaciones. Cascos, escudos, máscaras antigases, algún camión contra las manifestaciones, 127 millones de pesos. Fíjense lo que va a ser el uniforme de la policía anti-movilizaciones. Van a comprar un armamento lanzador de gases, de balas de goma, super equipamiento, 127 millones de pesos. Aquí apuntan con este armamento y con este gasto increíble de dinero a disolver los piquetes que pudiera haber en la ciudad de Buenos Aires porque dicen que ya es insoportable. Atrás de eso, todas las corporaciones, fíjense, las fuerzas de seguridad, las corporaciones mediáticas, los grupos de poder, piden mano dura, que no se reclamen, no los dejen juntarse, basta de movilizaciones, no molestan porque no se puede llegar acá, no se puede llegar allá. Mientras se equipan las fuerzas represivas de seguridad con ese argumento, lo real es que lo que hacen es prepararse para amedrentar a una sociedad que con este plan económico que está en marcha, indudablemente va a ir aumentando sus niveles de reclamo. Ahora, gasta la ciudad de Buenos Aires 127 millones de pesos en equipamiento policial contra los piquetes. 127 millones de mango en una ciudad que es la más rica de la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, pero que por ejemplo deja decenas de miles, decenas de miles, según reconocimiento oficial, 11.000 chicos sin vacante en la escuela pública porque no tiene establecimientos, no tiene vacantes. Pero puede gastar 127 millones de pesos Rodríguez Larreta en comprar equipamiento para la policía para que no haya piquetes. Ayer mismo en el diario La Nación, se publica en la primera plana una encuesta diciendo el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, Macri recupera imagen, recobra imagen, aumenta el apoyo después de un marzo muy malo, en abril, con su acción decidida de movilización. Pero fíjense, mientras publican eso en el diario La Nación, la aprobación de Macri repuntó en abril luego de dos meses de caída. Lo mismo dice el diario Clarín, qué curioso, ¿no? Que los dos se ponen de acuerdo al mismo día a dar esta información en primera plana y en páginas interiores. Rodríguez Larreta, 127 millones de pesos para equipar a la policía ante piquetes. Ahora, me llamó la atención en esta encuesta realizada por Poliarquía una encuesta, una encuestadora, de la cual formaba parte el ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, o sea, una encuestadora oficialista. Dentro de las preguntas que le realizan a quienes, según esta encuestadora, participaron del relevamiento, hay una pregunta que es la siguiente. ¿Usted, en los últimos 12 meses, tuvo que suspender algún compromiso o llegar tarde debido a cortes, piquetes o manifestaciones? Bueno, imagínense, si el gobierno de la ciudad gasta 127 millones de pesos para equipar a su policía para disolver los piquetes, porque ya la gente no aguanta más que haya piquetes, usted se da cuenta que si en todos los programas de televisión, de los grandes medios, de los grupos hegemónicos, con los más afamados periodistas, todo el día le dicen, es insoportable, no puede ser que haya piquetes, la gente no llega a su trabajo, horas y horas y horas de televisión, de radio, litros de tinta, hablando de eso. La encuestadora le pregunta a la gente, ¿usted, en los últimos 12 meses, tuvo que suspender algún compromiso o llegar tarde debido a cortes, piquetes o manifestaciones? Una encuestadora afina al gobierno, lo publica el diario La Nación, le preguntan eso a la gente, que según esta encuesta, apoya al gobierno, el 53% de acuerdo a esta encuesta, apoya al gobierno de Macri. A esa gente le preguntan si llegó tarde por los piquetes, por las movilizaciones, y el 65% dice que no. El 65% de la gente dice que no fue afectada por piquetes o cortes o movilizaciones en el último año. Un 35% dice que sí, que alguna vez tuvo algún inconveniente. 127 millones de pesos con el verso de la incomodidad de la sociedad gasta solamente la ciudad de Buenos Aires. La escalada del accionar represivo del gobierno nacional, por si le quedaba alguna duda, con lo único que tiene que ver es con el disciplinamiento social ante un plan económico, político y social que a lo único que está destinado es a destrozar el aparato productivo nacional y a someter a la miseria a la inmensa mayoría del pueblo argentino. ¡Gracias!